Es un domingo cualquiera, a cualquier hora espera La historia de una puta cualquiera, viera Ella nació cuando el cielo estaba en huelga Son acerógenas, ninfómanas, su vida enferma Su culo huele esperma, la ves de lejos y está cerca Es una obra gótica de Irman Berman, bailarina exótica Es una puerca, la puta que esté libre de pecado Lance la primera piedra, lluvia dorada por agua bendita Evita gritar, es una arpía con cara bonita y delicada Deja que el viento la desvista, lengua terrorista Es un viso y soy un fetichista Examina, sobredosis de yumbina que ni te imaginas Bienvenida a mi doctrina, no es la típica niña tonta y prostituta Disfruta, punta y catapulta, toma la batuta Cierra el kamasutra, su sentimiento de culpa No caberá en su corazón, pero hacer espacio en su pulpa Después de cuatro violaciones es lo justo Es un abuso, el odio se lo impuso Sus flujos vaginales con sabor a pena Puede deletrearla mientras chupa con la boca llena Lo ven luna llena y no me da pena Que devore moralismo por la noche con café en la cena ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza Y aún así la quieres, ella vive en todas las mujeres ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza Y aún así la quieres, ella vive en todas las mujeres En cualquier hombre, taquicardia son acordes Le da igual principio sapo, ella te inflama la tiroides ¿Me oyes? Con ella tocas tierra santa Su vida resultó profunda, tanto como su garganta Sex oral, pasa de largo ¿Y eres tú? Las flores que le mande Las enviará a tu funeral Misógina suena genial, ¿sabes torturar? Te hace la autopsia pa' verte por dentro No es superficial, es sucia Si inventa historias para impresionar, es musia Sientes que manjar sobre tu genital Y es que el amor no mata, pero Maltrata tu próstata y firma posdata Con odio certero Es Julia Taylor, es Cleopatra Domina el tantra Dejan de cantar sirenas, mueren en la Antártida Su lengua es una máquina Escucha a Girouni Te dejo posando desnudo como para Spencer Tunic No sé que finges que eres virgen Ven al casting de los Ingers Fingers, Jim Gumbel, te meto algún freestyle entre tus ingles ¿Alguna vez pensé en tener algún harem? Es por tanto masturbarme y ver capítulos de Flavor Flake Ey, fuente del placer, soy un player del Boyer Ayer espiaba tu ventana, basta con agradecer Killer serial, presa de esa mirada seria Traes un carnaval entre las piernas de enfermedades venerias Cómetela toda, el pubis no se boda Dame clases de sexualidad como Anabel Ochoa Sodoma, después de ocho quedo en coma Contracciones multiorgásmicas yo me las tomo a broma Papiloma, litoris con sifilis y asoma Ella es la madre de tus hijos, salió de blanco en su boda ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres ¿Quién es ella? Si todos la conocemos Es tu mantis religiosa, la más puta de tus sueños ¿Tú qué prefieres? La que te arranca la cabeza y aún así la quieres Ella vive en todas las mujeres ¿Iremos a patinar después de clase? Oh no, porque si te cayeras Tu insaciable vagina nos absorbería Como si fuera una aspiradora Puta, 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 puta Puta, puta, puta ¡Gracias por ver el video!